Y una lágrima caerá por ti. Quiero dedicarla a todas estas bellas mujeres que están aquí. A la persona que mañana hace dos años que volvió a mi vida y que ha hecho posible esta reunión con vosotros hoy y que se ha todavía dado vueltas por esta península tan bonita que se llama España, que vuelva a punto de la música y que vuelva otra vez a grabar otro disco para seguir ofreciendo durante otros 25 años más como mínimo temas para vosotros. Esta canción es para mi mujer, Pam, por tu lado. A veces pienso que aún te quiero, que para mí no existe nada más. A veces pienso que aún te quiero, que para mí no existe nada más. A veces pienso que aún no existe nada más. A veces pienso que aún no existe nada más. O que tú no existe nada más. Yo me ativo, yo te siento para hacerte verlo llegar. Porque temo y desespero, si me ha llegado a dormir Mas yo no me esperaría, y una lágrima caerá por mí Aún me lo pienso, me ha tendido, me ha enseñado De como a ti, muy querido, a nadie más Aún me despienso, y aún te quiero Que para mí no existe jamás Y por eso es que me salga jamás Que no llegará jamás Que no llegué, que no llegué Que no llegué Y por eso es que me ha llegado a dormir Porque temo y desespero, si me ha llegado a dormir Y una lágrima caerá, y una lágrima caerá Y una lágrima caerá, y una lágrima caerá Y una lágrima caerá